Y agradecemos a nuestros hermanos y colegas allá hasta la ciudad de Honduras, en la capital de Tegucigalpa, al canal de Suyapa TV. Traemos una información muy importante que se ha generado este día y que ha llenado de mucha alegría a nuestro país, Ernesto. Y a toda Latinoamérica, un gran anuncio del Papa Francisco. Vamos a conocer la información. El Papa Francisco firmó los decretos que permiten la pronta canonización del Papa Pablo VI y del arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, un defensor de los pobres, asesinado en 1980, anunció este miércoles el Vaticano. Es una gran bendición para todos, la más grande que podemos imaginar, tener un obispo santo, tener un santo del país y de esta envergadura, como es Monseñor Romero, tan amado por el mundo entero. Y entonces conviene que pidamos a Monseñor Romero el don de la paz, el don de la justicia, de la fraternidad, de la verdad en nuestro país. Los decretos firmados el martes reconocen sendos milagros atribuidos a la intercesión de Pablo VI y de Monseñor Romero, última etapa antes de ser elevados a los altares. El Papa italiano fue beatificado en octubre del año 2014 y el arzobispo salvadoreño en mayo de 2015. La cosa más importante, si ustedes notaron un hecho, proclaman los milagros de Pablo VI y de Romero, maestro y discípulo. Entonces, ambos tienen ese tema de ser fiel a la iglesia. Esa es la pregunta que va a servir. Para nosotros, fieles, los santos son modelos. Ejemplo, el país, la nación, necesita un santo. Es el primero. La futura canonización de Monseñor Romero fue posible gracias al reconocimiento canónico de un milagro. Romero había sido beatificado en 2015 en una misa celebrada en San Salvador. En febrero, el cardenal Gregorio Rosa Chávez reveló que el milagro fue una curación irreversible de cáncer. Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por escuadrones de la muerte de derecha, según la Comisión de la Verdad. En sus diferentes homilías en la Catedral, Monseñor Romero no se cansó de denunciar los atentados contra los derechos humanos cometidos por el gobierno militar y por la guerrilla izquierdista. Su asesinato tuvo un gran impacto en América Latina, donde la figura Romero se convirtió en una leyenda. Y con esta información importante, que llena de mucha alegría a la Iglesia Católica, a nuestro país y de toda América Latina, trasladamos la señal hasta a nuestros compañeros de Suyapa TV en Honduras. Un fuerte abrazo para ustedes.